La selección peruana dirigida por el entrenador uruguayo Jorge Fosati logró ascender en el nuevo ranking FIFA, publicado este jueves por el ente rector del fútbol. La blanquirroja mejoró un puesto tras vencer en los amistosos a Nicaragua y República Dominicana en Lima. La bicolor se ubica en el puesto 32 del ranking mundial FIFA, un escalón por encima del último listado, publicado en febrero. Con 1.515.82 puntos, la selección peruana se mantiene como el sexto mejor equipo clasificado de la Conmebol, luego de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador. Argentina sigue encabezando la clasificación mundial de la FIFA, le sigue Francia, Bélgica, Inglaterra y Brasil. Completan el top 10 Portugal, Países Bajos, España, Italia y Croacia. La selección peruana enfrentará a Colombia y Ecuador en las próximas fechas de las eliminatorias, que se jugará en septiembre. La bicolor volverá a jugar amistosos en junio en la previa de la Copa América, que se realizará en Estados Unidos a partir del 20 de julio donde debutará ante Chile. Kevin Serna fue la figura de Alianza Lima ante Fluminense por la Copa Libertadores. El extremo anotó el primer gol de los blanqueazules en el empate 1-1 ante los brasileños. Su buena actuación en el certamen ha generado que Serna sea pedido para la selección peruana, más aún luego de haber alcanzado nacionalidad peruana en este año 2024. Sin embargo, el futbolista aún debe de cumplir un requisito. De acuerdo a la normativa de la FIFA, un jugador extranjero que tenga la intención de defender a la selección de otro país, deberá de cumplir los siguientes requisitos. Alcanzar nacionalidad del país que desee defender, de acuerdo con las leyes que rija. Vivir cinco años de manera consecutiva en dicho país. Es justamente ese último punto el que no ha terminado por cumplir Kevin Serna, quien llegó al Perú en el año 2021 tras haber sido fichado por los chancas para jugar la segunda división. Sus buenas actuaciones hicieron que sea fichado al año siguiente por Adete, de Tarma, el club en el que se mantuvo hasta 2023, siendo fichado por Alianza Lima este año. El delantero de Alianza Lima, Kevin Serna, habló del empate frente a Fluminense en el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Te molestó el cambio o no? ¿Por lo que habías visto en el partido? Bueno, uno como jugador siempre quiere estar todos los 90 minutos, pero no, molesto no, porque para eso están mis compañeros. El cambio de Felipe Melo y de Marcelo se debió que le está ganando a su espalda. Eso es un signo de bloque para ti también. Claro, sabemos que ya sabes la carrera que tienen esos dos cracks y bueno, traté de hacer lo mejor posible y bueno, ya. ¿Tienes ganado varios? Sí, sí, por ahí tuve y pero la verdad, excelente ser de sus manos, hablaron conmigo, me felicitaron, yo creo que con eso te motiva a seguir trabajando y dar un mejor. ¿No te dijeron? No, 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 que es muy buen partido, que si quieres ir, sube, pero no te quiero seguir la mejor manera. Deportivo Garcilaso debutará ante Metropolitanos Fútbol Club de Venezuela en el estadio Inca Garcilaso de La Vega por Copa Sudamericana. El elenco peruano se estrenará a nivel internacional este jueves 4 de abril desde las 5 pm hora peruana y será transmitido por las señales ESPN2 y por Star Plus.